¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Quieren abusar de mí! ¡Auxilio! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Auxilio! Ricardo, explícame qué es lo que está pasando aquí. Pero yo no estoy haciendo nada, jefe. Ricardo, ¿pero cómo tú me vas a decir que tú no le estás haciendo nada a esa muchacha? Mira cómo está ella. Pero ella fue sola, jefe, que ella comenzó a hacer eso. Yo no he hecho nada. Gracias, jefe. No, 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 no. Pero... No te preocupes. ¡Seguridad! A la oficina, por favor. Jefe, pero que yo no estoy haciendo nada. Yo no le hice nada a esa chica. Mira cómo está esa muchacha. ¿Cómo tú me vas a decir que tú no le estás haciendo nada a ella? ¡No, jefe! Que no, que yo no soy... No te preocupes. Tú vas a caer. Tú vas a ver. Tú vas a ver. Tú verás lo que te vas a pasar. Tú vas a caer en la cárcel. Pero yo no he hecho nada. Dígame, patrón. ¿Qué es lo que pasa? Yo necesito que usted me metas preso a ese muchacho con este mente. ¿Y qué fue lo que hizo? Me le hizo daño a mi empleada, a mi secretaria. Mira cómo me la dejó. Mira, mira, mira. ¿Tú crees que eso es posible? No. ¿Estás seguro de eso? ¿Pero cómo no? Si yo estoy viendo lo que pasó. ¿Usted hizo eso? No. Yo estaba sentado en un escritorio haciendo mi trabajo simplemente. Pero para eso está una cámara de seguridad aquí. Nada más hay que revisarla. A ver qué fue lo que pasó. ¿La cámara de seguridad? Sí. No, no. Pero mira, usted no está viendo. Usted no está viendo todo lo que me hizo. Es necesario revisar. Pero tengo que hablar con pruebas, señorita. Tengo que revisar la cámara de seguridad para ver qué fue lo que realmente pasó. Vamos a revisar la cámara, a ver. ¿Y qué pasó con el aumento que te pedí? No me lo aprobaron en el aumento. ¿Cómo no te lo aprobaron? Seguro no hiciste el mayor esfuerzo para conseguirmelo. Yo hablé con mi jefe, pero no hay presupuesto. ¿Pero tú dices cómo lo ibas a conseguir? ¿Qué pasó? Pero no hay. Mmm. Bueno, ¿y no te interesa estar con una chica como ella? No. Yo tengo mi esposo. ¿Pero eso no importa? Ya no se va a enterar. Yo no voy a cambiar mi... Algo estable que tengo. Por algo que ando volando. Oh, ya entiendo. Entonces, ¿tú no fuiste capaz de conseguirme ni el aumento ni quieres estar conmigo? ¿Ninguna? Yo no soy dueño de tu empresa para darte el aumento. Esta me la vas a pagar. Ya vas a ver. Vea, patrón. En este caso es la señorita del culpado. ¿Qué? ¿Por qué me haces...? No, patrón. Mira, yo les puedo explicar lo que sucedió. ¿Qué nos va a explicar? ¿Qué me va a explicar de mí? ¿Qué me va a explicar de mí? ¿Para dónde va, señorita? No. Ya se va a conocer la policía por estar aquí. No puedo ver. ¿Qué me va a explicar de mí? 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 Pues al 15% de los trabajadores sufren una situación de acoso laboral en todo el mundo. Y lo que resulta aún más alarmante, el 80% de la población trabajadora dice haber sufrido una situación de acoso en el trabajo a lo largo de su vida. Ya sea por desconocimiento, aceptación o miedo a las represalias. Denuncia con pruebas. Y no formes parte de esas estadísticas. Buenas tardes.